Dos minutitos. Por fin se concretó ya la promulgación de la ley anticorrupción que tanto se analizó ahí en el Senado. Bueno, creo que es un nuevo paso en la República. Estamos cambiando instituciones para mejorarlas, estamos cambiando instituciones para atender un problema grave que es una preocupación compartida en la sociedad, que la gente está lastimada por la corrupción generalizada que existe en nuestro país, que es una realidad que no podemos bajo ninguna circunstancia olvidar y que debemos darle respuesta. Y se hace respuesta en una democracia funcional a través de instituciones. Creo que empezamos una nueva etapa y hay que ahora echar a andar el sistema nacional anticorrupción para que dé resultados y sobre todo para que cambie la percepción de impunidad que existe en el país. ¿Qué me parece la renuncia del secretario de la Paz? Es un primer paso en el proceso de implementación. La renuncia significa que el gobierno está generando las condiciones para empezar a construir las designaciones y nombramientos que son relevantes para poder poner en funcionamiento el sistema nacional anticorrupción. Que no se va a trincherar el gobierno en el estatus quo, sino que va a generar las posibilidades para que los nuevos órganos entren en plena vigencia, cobren plena funcionalidad y que los nuevos nombramientos que le corresponden al Senado se puedan hacer en el corto plazo. ¿Qué perfil tendría que tenerlos? Conocimiento pleno de la función de auditoría y fiscalización, un desempeño profesional probo, una trayectoria de responsabilidad en el servidor público y sobre todo un hombre o una mujer honesta, dispuesta y dispuesto a dar por la república el mayor de sus esfuerzos. ¿Las disculpas que pide el presidente es un buen inicio? Dijo que un gesto de reconocimiento de ese tamaño no solamente es encomiable, sino también en algunos momentos es necesario. Y yo creo que en el ámbito de esta nueva etapa para la república, con la entrada en vigor del sistema nacional anticorrupción, permite crear ciertos márgenes de confianza de que las cosas van a cambiar. ¿No le correspondería a los gobernadores, por lo menos a tres salientes priistas, hacer algo similar? Yo creo que ellos no tienen que pedir perdón. Lo que tienen que hacer es generar condiciones de transición en sus estados, evitar que los paquetes de impunidad sigan adelante, atender la observación que les ha hecho la PGR en cuanto a la constitucionalidad de sus decisiones, y dejar que las nuevas autoridades legítimamente electas recientemente en los procesos electorales puedan resolver los grandes problemas que tiene esa entidad federal. ¿Para cuándo esperan las propuestas del presidente? El presidente anunció que va a hacerlas en el periodo de sesiones ordenadas que inicia en septiembre. Gracias.